Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. 125 millones de quetzales será el presupuesto para los proyectos a ejecutarse con fondos de consejos de desarrollo. El ingeniero José Alfredo Marroquín, director ejecutivo de dicha institución, se pronunció al respecto. El Congreso ya aprobó el presupuesto para el 2024, tengo conocimiento ya que en CEGEPLAN tenemos municipios que ya están aprobados muchos proyectos, si no estoy mal creo que es alrededor del 25% de los proyectos para el siguiente año que están aprobados ya en CEGEPLAN. Prácticamente en la primera reunión de CODE se van a aprobar los proyectos y las reprogramaciones se los hubiera para comenzar a hacer convenios. Entonces espero que el otro año, el 2024, se comience a ejecutar antes como se hizo este año para que no tengamos problemas y se pueda nuevamente repetir el porcentaje que se ejecutó este año. Ingeniero, se decía que el presupuesto que se planificaba para el próximo año era de aproximadamente 125 millones, ¿esto es verdad para el próximo año? Sí, correcto, eso es lo que se estima la ejecución para el siguiente año, alrededor de 125 millones aumentaron el presupuesto en relación al 2023 y correcto, eso es la ejecución que se va a hacer para el siguiente año. ¿En qué día no consideran que se podría pasar con la transición de gobierno que se da el 15 de enero para la firma de los convenios? No, porque recordemos que como lo repito ya el presupuesto fue aprobado en el Congreso, entonces prácticamente ya desde los primeros días se pueden hacer convenios, eso ya es un presupuesto ya aprobado para Consejos de Desarrollo que no tendría por qué tener algún tipo de atraso en la ejecución. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net